Hemos decidido hacer un vídeo un poco a toda prisa sobre esta imagen que podemos ver aquí de Irene Montero aplaudiendo, muy feliz porque se le ven los ojos que está sonriendo, riéndose y bueno ella que es muy feminista y que está en el Ministerio de Igualdad y está haciendo el mayor avance de la historia por las mujeres que es como pero vamos a ver aquí veis un tweet de la Cogam que no voy a poner vídeos ni nada porque no quiero que me tiren el canal porque ya conocemos cómo es esto pero luego hablan de intolerancia etcétera etcétera el lobby queer y luego hacen cosas así en las cuales le dan un premio a Lucía Echevarría por transfobar por ser lo peor ¿no? por ser una famosa TERF porque me niego a usar ese término y ahora vamos a ver cosas que ha dicho Lucía pero yo me lo tomaría como una medalla una medalla al honor por el trabajo bien hecho de hecho me da mucha envidia que no me lo hayan dado a mí pero la cosa está en que a esta mujer la están linchando es una escritora premiada con reputación y lo que están haciendo es atacarla por el simple hecho de que se posiciona en contra activamente de las leyes de género del ministerio argumentando bueno pues unas posiciones científicas es que no tiene más sobre el sexo sobre la posibilidad del cambio de sexo y sobre una serie de cuestiones y luego ha tenido muchas historias con el lobby queer pero porque la atacan constantemente lo cual es normal que ella se defienda en la medida de sus posibilidades pues esta mujer que está aquí en la imagen de la Cogam pues bueno está ridiculizando y riéndose de Lucía pues poniéndola como el mayor ejemplo de la reacción es decir no habrá reaccionarios en el mundo no que el principal problema para esta gente es Lucía Echevarria que es una escritora que bueno se dedica a escribir obviamente y a bueno en internet las redes es activa y demás y ya está es decir eso para ellos es el peor de los pecados y vamos a ver algunas cuestiones en primer lugar me gustaría ver los propios tweets que ha puesto Lucía Echevarria diréis ¿por qué pones esto y otras cosas? porque es que me van a cerrar el canal pero me niego a no hacer este vídeo entonces vamos a leer aquí más que nada para la gente que luego me escucha en podcast que lo suelo subir acaban de informarme de que en un acto presidido por la señora ministra me acaban de dar premio a Transfobada del Año y la señora ministra Irene Montero estaba allí aplaudiendo y riéndose añadiría yo abro hilo ¿no? y se pone aquí a hablar de que criticar una ley con datos no es transfobia que ya no es transfobia y que una ministra aplauda pues bueno pues es una verdadera vergüenza continúo si vamos bajando en ese hilo y en otros también que tiene pero bueno leo arriba ya no puedo salir a la calle sola no puedo salir de noche mi hija tiene miedo a salir a la calle de verdad este ministerio quiere declarar una guerra a las mujeres y a la cultura me parece lo más aberrante que he visto jamás el ministerio de igualdad que se supone ¿no? que es el adalid del feminismo y que quiere supuestamente la igualdad y luchar por los derechos de la mujer hace que haya personas como Lucía que se sientan inseguras que las agredan que las acosen etcétera etcétera esto es lo que consigue el ministerio de igualdad de Irene Montero que está ahí riéndose y aplaudiéndose cual simio de pura puro éxtasis de felicidad cuando están criminalizando y acosando a una mujer por el simple hecho de dar su opinión posicionarse de algo ese es el crimen terrible la inquisición la ha declarado culpable y ahora todo el mundo no ha de perseguirla la dictadura lo políticamente correcto que decimos siempre yo estoy en la antítesis política e ideológica de Lucía en una grandísima cantidad de cuestiones pero es demencial es demencial que la gente vea como algo bueno el atacar y linchar a la gente por el simple hecho de pensar diferente es que esto es la dictadura del pensamiento único del sistema en el cual o entras en la moda y en lo que es ahora lo revolucionario o te apalean y te aplastan y esa es la realidad que tenemos y lo vamos a ver ahora lo vamos a ver lo vamos a ir viendo ahora luego Lucía habla aquí de las subvenciones de que esta asociación vive de subvenciones mayoritariamente que tiene muchas subvenciones y que lo usan para esto para que la gente le tire piedras a Lucía por la calle ahora vamos a ver algunas reacciones aquí tengo una de monedero que dice bueno que los ataques a Irene Montero son coletazos del país que cortó el pelo a las mujeres de los mineros en la huelga que dejó en la cárcel en la amnistía del 77 a las mujeres y esto no lo entiendo muy bien que quiso tumbar al gobierno por el matrimonio homosexual que fusiló a Lorca por Rojo y bueno dice más cosas todos con Irene entonces me estás diciendo que por ejemplo Lidia Falcón que a mí me cerraron el canal por defenderla me estáis diciendo que Lidia Falcón por ejemplo que fue torturada por la brigada de información y que realmente sufrió esa represión de que él está hablando luego después del 77 etcétera que luchó por esa amnistía etcétera etcétera que las mujeres como Lidia Falcón son como dice aquí los coletazos del país que cortó el pelo a las mujeres a ella la han torturado por sus posiciones políticas a ti que te han hecho monedero vas a dar tú lecciones de nada en realidad pero le vas a dar lecciones a estas mujeres que se están enfrentando a Irene Montero y al subministerio de igualdad les vas a dar tú lecciones de lo que es tentar contra los derechos de las mujeres las puedes dar en el sentido no de recibirlos sino de ser alguien que lo promueve en todo caso con este tipo de tweets que estás fomentando tanto que os gusta el tema de la incitación al odio creo que estás tú incitando el odio contra ellas estás favoreciendo el linchamiento porque eres un tío mira aquí en Twitter ahora mismo que lo estoy viendo tienes 591.500 seguidores ¿Quién está alentando al odio? ¿Quién está apoyando que criminalicen a una mujer por el simple hecho de pensar de una manera diferente? Vamos a ir a por loco que es uno de mis favoritos que es Enrique Santiago que es la persona más lamentable que me puede echar a la cara junto con Garzón que diga que es comunista que dice si nos tocan a una nos tocan a todas este en primer lugar está como los Pokémon ¿no? está confuso y se ataca a sí mismo pero aparte de eso podemos ver aquí que y pone aquí una imagen muy ridícula Irene Montero que se va del PC ¿no? destruyéndolo todo y con la gente con la que se fue dejando al PC en pelotas ahora te has convertido en su pelota oficial de aquellos que te han destruido ya es una cuestión ya de un mínimo de orgullo ¿no? de un mínimo de dignidad cosa que por supuesto no tienes pero me hace gracia si nos tocan a una nos tocan a todas muy bien Santiago perfecto entonces si tocan a Lidia Falcón por ejemplo o tocan a otras mujeres que están en contra de estas leyes de género también nos tocan a todas o ahí te callas y te da igual lo que pase o lo que no pase cuando Lucía Echeverria le andase premio ¿no? que en el fondo es esto ¿no? de si tocan a una ¿no? tanto que le gustan estos lemas porque aquí no haces nada porque aquí no dices nada pues yo no lo voy a decir porque es un cobarde que sigue en modas entonces la moda es esto la tendencia es esto del sistema por supuesto entonces ¿qué hace él? pues es un mamporrero particular pero es que es un tío que es secretario general del partido comunista de España comunista pero que es un partido que tiene mucha historia ¿qué haces? o sea yo entiendo que ya eso no tiene nada de comunista ni de revolucionario ni de nada pero mínimo de dignidad no vais de súper feministas y de hay que defender los derechos de la mujer ¿dónde estáis defendiendo esto? ¿dónde está? ¿se os ha olvidado ya? bueno antes de continuar quiero decir una cosa que lo estoy diciendo últimamente tenemos el problema de que nos censuraron el canal y estuvimos pues medio mes sin poder usarlo y con el tema de los algoritmos y todo ese rollo pues nos han fastidiado un poco y tardaremos un poco en reponernos pero si la gente que ve el canal y que es seguidora nuestra aunque no nos siga nos haría un favor bastante grande si se suscribe y si activa la campanilla para que les salgan las notificaciones y que eso cuente y eso nos ayuda luego a que esto vuelva a remontar pronto más que nada porque ayudarnos unos a otros contra esta imposición ¿no? de la dictadura lo políticamente correcto es necesario y vuestra ayuda con esto puede hacer que de aquí a una semana y diez días estemos repuestos y funcionando perfectamente en vez de tardar un mes y medio o dos entonces si os podéis suscribir os lo agradezco y ahora después de y lo de la campana pues de esto continuamos con las reacciones aquí un alguien de Twitter contesta a a Lucía Echevarría y pone alégrate le has ganado en algo a J.K. Rowling que este año también tenía bastantes papeletas aquí no me queda claro cuando porque bueno muchas veces las cosas me las pasan si esto es en contra o a favor yo veo como que es algo en contra pero a lo mejor la intención es decir que también están linchando a J.K. Rowling constantemente eso también es verdad que le hacen cosas parecidas a las que le hacen a Lucía pero bueno continuamos otro personaje de Twitter dice mira para algo ya ha valido el Ministerio de Igualdad es decir para este señor el Ministerio de Igualdad es algo válido porque hace cosas como estas de linchar a mujeres muy bien muy bien creo que tienes una concepción un tanto errónea otra personaje de Twitter primer premio bien ganado Terf Asquerosa muy bien mira yo estoy en contra de la sororidad ya sabéis lo que pienso del feminismo de la sororidad y de todo esto pero claro vosotros que se os llena la boca a las tuiteras proqueers estas ¿cómo que bien ganado Terf Asquerosa? ¿dónde está tu sororidad? ¿dónde está? ¿estás contribuyendo a linchar a gente a mujeres por el simple hecho de dar su opinión y de no subyugarse a lo que les demandan que tengan que hacer y tú que eres feminista se supone se supone porque es que ni eso te dedicas a insultar y a acosar a alguien porque has ido a su perfil porque esto es una respuesta a citar el tweet para meterte con ella y como está cientos y cientos y cientos de personas porque alguien señala y todos van ahí como alimañas chico esta mira aquí podéis ver ya Terf muy bien muy bien mucha vamos solidaridad entre mujeres pero sigo como estoy cientos y cientos este señor este señor que es un señor ya ha entrado en años y no lo digo como algo negativo sino como algo de que debería ser una persona madura intelectualmente eres una fascista o sea Lucia Echevarría que yo creo que no has visto ni un posicionamiento suyo de nada en la vida según tú es fascista que es el fascismo para mí es un sistema de dominación autoritaria Lucia Echevarría de verdad es una defensora de un sistema de dominación autoritario Lucia Echevarría de verdad tiene un papel reaccionario en algo increíble increíble bueno aquí tenemos uno de Willy Toledo que él se mete en todo en todo lo que pueda quedar como la persona más lamentable que te puedes echar a los ojos él está ahí monedero coge y hace estoy aquí y dice Willy Toledo ¿cómo? yo soy más lamentable que tú para arriba y le da igual él cualquier barbaridad él se apunta ¿por qué? porque lo que le importa es atacar y criminalizar porque él es un tío súper comunista y radical pero lo único que hace es dar mala imagen de los comunistas porque él ni es comunista ni es nada por supuesto pero él va diciendo que sí entonces la gente piensa de verdad que eso es ser comunista entonces está ayudando a criminalizar a los comunistas y a la ideología por lo tanto es una persona eminentemente reaccionaria pero vamos a leer lo que dice en esta ocasión él coge y mete baza de a ver qué pasa va a hacer su teorización jajajaja en comentarios que se están metiendo con los con mujeres que están en contra y con el profesor rojo se quedó pillo hace tiempo con lo de postmoqueer él no sabe ni lo que es el postmoderno ni lo que es el locuir y yo he visto conversaciones suyas en las que admite que no sabe y empieza a hablar de no no sé quién no me va a dar lecciones solo gente que está en la calle y es como tú no pisas la calle nada más que para ir al bar olvídate olvídate tú no militas tú no eres revolucionario tú sales en Netflix ya está es el mayor logro que has conseguido después de que desde siete vidas no te quieras nadie hasta ahora ya está asúmelo eres muy malo como actor no tienes gracia y luego aparte haces esto cosas como esta que son vergonzosas ya pero a un nivel ya fuera lo normal pero vamos a seguir y ahora está en bucle o sea el profesor rojo que es con el que se está metiendo que le cierran al pobre hombre todas las cuentas siempre está en bucle según tú yo le empecé a seguir desde que tengo Twitter desde hace nada y el hombre trata muchas cuestiones yo estoy en contra de muchas cosas que dice igual que en otras estoy a favor pero una cosa es hacer una crítica a alguien y otra cosa es esto que haces tú es que no sé no sé cuál es tu intención real porque nadie racional haría estas cosas pero bueno sigo y ahí tiene su comodín para todo lo que no le gusta o básicamente no entiende es como wow continúa si metes en una coctelera a la fraga la fraga supongo que será Paula Fraga porque es que habla de ella como si fuera su hija o una amiga de la infancia y no continúo la echevarría otra como si fuera su prima la del pueblo y las sombreros o sea ya se mete con como viste la gente es decir él es el más el defensor de las mujeres ¿no? el más feminista y se mete con que la gente lleve o no un sombrero que también digo una cosa o sea ¿y qué? aunque lleve sombrero ¿tú te has visto? bien, correcto es que la chica con la que se está metiendo no vive todo el día con un sombrero puesto es decir es como si coge una foto concreta o dos o lo que sea de una persona y ya la encasillo ahí encima me pongo a hacer propaganda de ello pues es bastante lamentable y dices y la agitas bien te sale el plazo rojo pobrecito ¿quién eres tú para afirmar estas cosas? ¿crees que eres alguien para para hacer esto o que eres un intelectual o algo por el estilo y y ha sido siempre un pagafantas y una persona que que bueno que ha tenido suerte en algunos momentos de su vida pero que luego por su malhacer su falta de capacidad etcétera ha acabado como has acabado tú haciendo esto que desde luego es bastante patético ver a alguien ya de un entrado en los años comportarse como un niño raro postmoderno de 15 años adicto a internet entonces veo que es bastante bastante patético y ridículo todo esto y continuo este es el último ya de todos y ya lo vamos a cortar aquí donde tú ves a un hombre dice esta persona yo veo una persona felicidad no binaria felicidades no nos importa chico donde tú ves a un hombre vestido disfrazado de mujer yo veo una persona trans de género fluido y donde ves tú a un hombre Lucía Echeverría todo mal escrito yo veo a una persona expresando su género felicidades es que no nos importa a nadie de verdad a nadie le importa estoy reseñándolo porque lo dice y le contesta a Lucía como si no sé como si le estuviera haciendo aquí el jaquemate del siglo en plan de la verdad absoluta que baja y es que esto me recuerda a un rollo religioso pero lo más reaccionario posible nada más que ahora lo disfrazan con colorines en vez de con una sotana negra pero es que es tal cual y luego dice más educación es lo que te hace falta pues igual que a nosotros no nos importa pongo el ejemplo mío lo que tú pienses es decir piensa lo que te dé la gana tú no te metas en lo que piensa o en lo que por lo que apuesta Lucía Nechevarría ¿quién eres para hacer estos juicios en sus redes y en sus cosas acosando? ¿quién os creéis que sois? sois una moda pasajera ahora estáis en la cresta de la ola pero dentro de unos años al sistema le interesará otra cosa y apostará por otro grupo minoritario porque es lo que hace sirve a sus intereses también ha usado a las que vosotras llamáis TERF durante mucho tiempo también es que de verdad creéis que estáis como haciendo la revolución y cambiándolo todo y sois estáis al servicio vamos del sistema es que sois el sistema yo quiero aportar desde bueno mi granito de arena desde nuestra humilde capacidad para decir que bueno que nos posicionamos en contra de todo este linchamiento que consideramos que es verdaderamente nauseabundo dentro de poco subiré un vídeo lo digo ya para que lo sepáis sobre la prostitución espero que tanto este como el de la prostitución que vamos a subir sean de vuestro agrado y bueno recordaros otra vez que os suscribáis al canal por favor que activéis la campanita y nos vemos pronto chau chau